de la mesa directiva, mis compañeras y compañeros diputados y a todos quienes nos hacen favor de acompañarnos en este recinto y también que nos siguen por los diversos canales y redes sociales. Únicamente, a completar todos esos comentarios que se han estado haciendo en torno a la aprobación que el día de hoy estamos llevando a cabo. Y me gustaría resaltar el trabajo muy minucioso, muy detallado que se ha hecho en el análisis de esta solicitud que presenta el municipio de Cozumel, la isla de Cozumel, y resaltar que los beneficios que van a traer a los cozumeleños este refinanciamiento de su deuda serán inmediatos. Esto quiere decir que las primeras dos administraciones que van a tener este compromiso, es decir, la actual administración, este trienio, el siguiente trienio, serán los principales beneficiarios en el sentido de que podrán contar con mayor liquidez para poder hacer frente a muchas de las necesidades que se tienen en la propia operación del ayuntamiento y que se va a traducir en proyectos en beneficio de las familias de Cozumel. Este es el motivo por el cual no tenemos ninguna duda en aprobar esta solicitud al gobierno de Cozumel, puesto que hemos, después del análisis que se hizo en las dos comisiones, en la de Hacienda y en la de Asuntos Municipales, que como bien explicó nuestro compañero, el diputado Emiliano Ramos, se verificó que todo esto diera cumplimiento cabal a las nuevas disposiciones en materia financiera. Se evaluó también el beneficio, tanto a la administración propiamente, como de manera directa a las familias de Cozumel. Y es importante también resaltar que en tiempos de austeridad, como los que estamos viviendo en la presente administración y que seguramente se mantendrán durante mucho tiempo, es muy importante que se busque siempre hacer uso eficiente de los recursos, que los pocos recursos que hay se utilicen de la mejor manera. Y ha quedado muy claro en todas las exposiciones que ha hecho el equipo de trabajo del municipio de Cozumel y que estamos seguros de que eso traerá beneficios a las familias cozumeleñas en proyectos como luminarias, en cuestiones que tienen que ver con la seguridad, que son las principales demandas que tienen los habitantes de la isla de Cozumel. Por lo tanto, hacer este énfasis de la responsabilidad, primero, con la que se presentó esta solicitud a este Congreso, segundo, con la que se analizó por parte de las comisiones responsables, y tercero, los beneficios que trae a esta administración a los cozumeleños y que también lo pone en situación mucho más equitativa con el resto de los municipios en nuestro Estado. Enhorabuena a esta aprobación que hacemos el día de hoy, todos los compañeros y las compañeras diputadas y diputados, y que todo esto sea, por supuesto, en beneficio de las familias de Quintana Roo y muy particularmente de Cozumel. Es cuanto.